Muchos han hablado este fin de semana del rey emérito y de su visita a San Senso y yo digo, pero qué revuelo más absurdo se ha tenido que armar Muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber y me ha costado, a ver, no quería pronunciarme, pero como insisten, insisten, insisten y no han parado de hablar de este tema voy a hablar yo del rey emérito en Vigo y vamos a ver, Rufián, primero, al que oí por tuit el rey es rey de España, el rey puede estar donde le dé la gana el rey no ha sido imputado de nada y el rey no ha cometido ningún delito al contrario que Puigdemont y todos los de ERC o PDK o CIU, o el partido se llame como se llame que sí, que sí, que sí, el PP también cometió Caja B de Bárcenas, etc. pero el señor huido, prófugo de la justicia es el señor Puigdemont el rey emérito nunca ha huido, él se marchó a Abu Dhabi porque allí le quieren mucho ¿por qué se marchó? pues porque le dio la gana como cuando fui yo hace un par de años, me marché porque me dio la gana yo estuve unos días y él ha estado dos años pues esté lo que le dé la gana ¿que viene a España? pues que viene a España es el rey de España, emérito, no ejerce puede venir cuando le dé la gana que tiene que dar explicaciones ¿por qué va a tener que dar explicaciones? ¿y esto qué lo dice? ¿Pedro Sánchez? ¿el gobierno del PSOE? ¿o Podemos? ¿Pedro Sánchez? 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 Bueno, pues esto es lo que pasó con este señor de Podemos con este otro señor de Podemos y con un montón de señores de CIU de ERC o como se quieran llamar ¿por qué le han cambiado el nombre? no me extraña para alejar tanta sombra de corrección que no era el 3% el 5% y bueno, la larga lista de escándalos se ha multiplicado casos de la Guardia Civil y todavía salen en sus twitters criticando al rey habla quien más tiene que callar los partidos que mejor estaban callados que sí, que que ellos también tenían dinero ¿qué le pasó a Monedero? que sí, que el rey regularizó un dinero que había recibido que le habían dado de sus amigos árabes que es por lo que fuera porque una comisión por la de la Meca pues oye que está mal que no lo hubiese declarado pues no lo declaro ¿cuánta gente ha habido que no ha declarado dinero entre los políticos? de Podemos, ¿no? o sea que son los que más critican al rey lo declaró lo regularizó como Monedero ¿no? pues ya está o sea que este señor tiene que dar explicaciones Monedero igual también o sea unos sí, otros no segundo tema la vida sexual del rey a ver que al rey pues le gusten las mujeres pues le gustan las mujeres que esta con esta y con la otra la Corina o la rey vamos a ver yo creo que en la vida sexual de las personas no tendríamos que hablar a nadie le importa si yo soy maricón y me acuesto con no sé quién y a nadie le importa con quién se acuesta el rey que no ha dado ejemplo bueno, es cierto que ha hecho cosas que no ha dado ejemplo que si soy yo monárquico o republicano a ver yo os dije que yo empecé siendo de Izquierda Unida comunista republicano o sea yo estaba pues ojo república francesa ¿eh? no república bolivariana de Venezuela no que es lo que quiere Podemos yo si hubiese elegido entre monarquía o república hubiese quedado una república como la francesa pero luego ves a las cosas que nos han puesto unidas Podemos en la Moncloa de ministros y dices prefiero a este tarugo o al rey por mucho que haya sido el rey criticado quiero decir pues yo me quedo con el rey en serio ¿quién se fiaría? yo cualquiera es que hasta los votantes de Podemos hasta los más comunistas Pedro Sánchez o Don Juan Carlos lo tiene todo el mundo claro Don Juan Carlos primero que el rey es un no sé qué y que no ha declarado pero ¿quién se fía de Pedro Sánchez? el que ha hundido a las clases medias el que ha llamado a los transportistas de extrema derecha el que no se ha repercutido a nosotros en deuda pública los 20 céntimos del 10 el que ha subido la luz un 500% el que ha hundido a España el que no se encerró en casa ilegalmente dos años tres meses haciendo cosas ilegales violando los derechos humanos o sea todas estas cosas no las ha hecho el rey o sea yo estoy muy contento que bueno que sí que metió la pata en dos cosas se ha equivocado no volverá a ocurrir volvió a ocurrir pero todos somos humanos ¿dónde está Puigdemont dando la cara a la justicia? no ha pagado los otros mira el del ojo este el orión pues fue a la cárcel por lo menos pagó algo de cárcel que ay es que el rey era no sé qué y entonces oye que yo también estoy de acuerdo con que el rey tendría que ser igual que todos los ciudadanos y no tendría que tener esta inviolabilidad pero yo no hice las leyes las hicieron oye todos teníamos derecho de circulación libre y Urcullu y Feijó la violaron y ahí está y todos tenemos derecho a y hicieron unas leyes peor que los alemanes nazis ¿no? y han hecho las leyes ojo eh estos si tendrían que estar en la cárcel y juzgados Urcullu por lo que ha aprobado la ley de Pan y Feijó por los hasta 60.000 euros de multa o sea estos que han violado la ley y nadie les ha dicho nada y fíjate que estoy criticando a derechas y estoy criticando bueno el PNV también es de derechas pero criticó a la izquierda si criticó a la derecha es criticó a o sea quien lo hace mal lo hace mal que el rey lo hizo mal pues sí que lo podía haber hecho mejor también que ahora se viene el de Podemos a quejarse de de don Juan Carlos primero y la otra de no sé qué del gobierno que sale que tenía que haber dado explicación estoy esperando las explicaciones del PSOE por esto que él viene a España cuando le dé la gana vivirá donde le dé la gana viajará cuando le dé la gana y si se marchó y no no ha huido nunca de la justicia porque él mismo notificó donde estaba por si la justicia le requería para algo y si le requerían él dijo aquí estoy cosa que no ha hecho Puigdemont que se ha ido a esconderse en un palacete en una mansión que compró alquilo a no sé dónde metido en un maletero de un coche huyendo como un cobarde o sea diferenciemos él marchó porque tenía que marchar que fue acertada la operación de la monarquía española de Felipe VI de alejar a su padre de España o igual fue más equivocada porque dio la sensación a los nacionalistas de que era un prófugo que huía pues yo creo que la estrategia fue equivocada pero él está allí alguien le quiere mucho por cierto yo he estado en Abu Dhabi he estado en el palacio presidencial y por cierto también conozco al rey emérito en persona y le he saludado y le he dado la mano y le he hablado y he tomado un vino con él y por si lo tengo enmarcado es que esta es la invitación que recibí en esta fecha bueno sí lo tengo enmarcado porque me hizo ilusión hablar con Fisco en realidad de medio director de medio de comunicación invitado y bueno pues me parece un señor muy campechano muy majo muy amable que su vida privada mal pues pero quien lo hace todo bien muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like y